¿Qué es la responsabilidad social que tenemos los medios públicos? En ese sentido, la red establecerá mayores lazos de vinculación con organizaciones nacionales e internacionales, establecerá un diálogo abierto y permanente con nuestras autoridades reguladoras en materia de telecomunicaciones y fortaleceremos también la creación de producciones con mejores contenidos. ¿Qué es la responsabilidad social que tenemos los medios públicos? En efecto, estamos conscientes y veíamos recientemente el estudio que dio a conocer la Organización Nacional de Internet, el Infotec, donde se advierte que existe en México un porcentaje muy alto, más del 60% de la población que hoy cuenta con estos servicios de Internet. En ese sentido, advertimos que tenemos que aprovechar las multiplataformas digitales para que los medios públicos no nos queremos única y exclusivamente en la comunicación tradicional que se da a través de las radiodifusoras y televisoras. Gracias. 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 Gracias.